Deja de morirte en este infierno Deja de quedarte muerto en este infierno Todo este prejuicio ya te hace malo Para de hueviar y ven aquí a gozar Ya, 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 suelta la emoción de vivir Si tú no lo haces nadie más lo hará por ti Límpiate de todo lo que no te va a servir Y date cuenta pronto que la lucha hay que seguir Por eso siénteme, estoy aquí Necesito lo que amo y lo quiero sentir Sígueme para que dentro la verdad se vuelva realidad Siénteme, estoy aquí Hermano, yo te lo digo claro La única solución es tan tus manos, no te mientas Es tan fácil perder sin encontrar la verdad Y todas las cosas dicen ya para de luchar, hermano Yo te lo digo claro, la única solución es tan tus manos, no te mientas Es tan fácil perder sin encontrar la verdad Y todas las cosas dicen ya para de luchar Ya, 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 suelta la emoción de vivir Si tú no lo haces nadie más lo hará por ti Límpiate de todo lo que no te va a servir Y date cuenta pronto que la lucha hay que seguir Por eso siénteme, estoy aquí Necesito lo que amo y lo quiero sentir Sígueme para que dentro la verdad se vuelva realidad Siénteme, estoy aquí Sígueme para que dentro la verdad Sígueme para que dentro la verdad